Atención, fanáticos del millonario. Hoy tenemos una noticia que dejará a todos con la boca abierta. Resulta que River Plate, el equipo más grande de Argentina, ha demostrado una increíble diferencia de rendimiento cuando cuenta con la presencia de Rodrigo Aliendro en el campo de juego. Prepárense para conocer los asombrosos números que respaldan esta afirmación. La derrota de nuestro amado millonario ante talleres ha dejado sentimientos encontrados en nuestros corazones. Por un lado, nos deja un sabor amargo por perder tres puntos y ser superados en momentos clave del partido. Por otro lado, nos surge la incertidumbre de cómo hubiera sido el resultado si Martín de Michelis hubiera mantenido el dibujo táctico y los jugadores que venían cosechando buenos resultados y un funcionamiento impecable en los últimos encuentros. La entrada de Salomón Rondón y la salida de Rodrigo Aliendro, el fiel escudero de Enzo Pérez en el mediocampo, fueron los principales puntos de cuestionamiento. En la conferencia de prensa posterior al partido en Córdoba, Martín de Michelis dio sus explicaciones. Argumentó que veía en talleres un sistema similar al que utiliza Huracán y que creía que la clave del encuentro estaba en los duelos individuales. Y ahora, queridos fanáticos, llegamos a los datos que respaldan nuestra preocupación. Los números hablan por sí solos, y parecen apoyar a aquellos que sostienen que Rodrigo Aliendro es fundamental para el equipo, más allá de cualquier consideración táctica o estratégica. Con Aliendro en el once titular, el millonario ha obtenido un asombroso 82.4% de los puntos, con 14 victorias y solo 3 derrotas en 17 partidos disputados. Sin embargo, cuando el mediocampista no estuvo presente, los resultados han ido en sentido contrario, con tan solo un 33.3% de los puntos, con una victoria, un empate y dos derrotas. Son cifras impactantes que demuestran la importancia de Aliendro en el equipo. Este talentoso volante de 32 años se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo, y los números lo respaldan. Desde aquel memorable encuentro contra Arsenal, que marcó un antes y un después en la configuración del equipo, Martín de Michelis ha buscado un mayor equilibrio y control del juego, y Aliendro ha sido la solución perfecta para el millonario. No solo hemos cosechado una serie de victorias, sino que también hemos encontrado el funcionamiento deseado. La ausencia del Petit en el último partido contra Talleres se hizo sentir, y el rival supo aprovecharlo al máximo. Ahora, queridos fanáticos, queremos escuchar sus opiniones. ¿Creen que los números respaldan la importancia de Rodrigo Aliendro en el equipo? ¿Ustedes lo dejarían siempre de titular a Aliendro o rotarían el equipo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.